Hoy en Cuadratín Querétaro, visto operativo para el partido Gallos Blancos León, implementan patrullas turísticas en Querétaro, en evaluación la continuidad de cuadernillos de texto, mañana caótica por tráfico y accidentes, esto y más en Cuadratín Querétaro. ¿Qué tal? Muy buena tarde, qué bueno que nos acompañe aquí en Cuadratín Querétaro, las noticias más importantes en esta tarde y arrancamos con información, una mañana caótica en Querétaro en materia de movilidad y bueno, parece que esto se repite, no importa qué día se diga esto, pero hoy particularmente diversos accidentes colapsaron la ciudad. Caos total en las principales vialidades de la ciudad de Querétaro, a consecuencia de una mañana accidentada en la que se vieron implicados varios vehículos particulares y también del transporte público, que afectó a la circulación por más de tres horas continuas. El Boulevard Bernardo Quintana en dirección a la zona sur fue la vía más afectada, ya que un conductor perdió la vida, aparentemente por un infarto, y el vehículo chocó contra el muro hasta quedar atravesado en carriles centrales, a la altura de la colonia Álamo Segunda Sección, y derivado de este percance, una carambola se presentó en carriles contrarios por distracción. Una unidad de transporte de apoyo de personas con discapacidad patinó por presencia de lodo en carriles laterales del Boulevard Bernardo Quintana a la altura de la colonia Carretas y se atoró en la guarnición. Una ruta del transporte público chocó contra un auto en prolongación Bernardo Quintana a la altura de la avenida Revolución en la zona poniente, mientras que un tractocamión quedó atorado en el paso a desnivel de la avenida Felipe Ángeles en la zona centro. Estos percances viales ocasionaron, además, retraso a los capitalinos para llegar a sus lugares de destino al menos por cinco horas. Waldo Maya, Cuadratín, Querétaro. Y mire, en noviembre se dará continuidad a la repartición de los cuadernillos de apoyo a la educación que está repartiendo la UCBEC aquí en Querétaro de apoyo a los libros de texto. Se han entregado a estudiantes de educación básica pública en el Estado como refuerzo de estos libros de texto gratuitos. Sí, pero vamos a tener que hacer una evaluación. Ese fue el compromiso de que es por bimestre y de que al final de este bimestre vamos a hacer una evaluación ya tanto del uso de los libros de texto como del uso de los cuadernillos y esa evaluación nos va a indicar si es necesario que sigamos elaborando los cuadernillos de apoyo o bien pudiera ser que ya puedan, y así no lo hagan saber los profesores, ya puedan seguir el programa con los libros de texto solamente. Pondrán en marcha en Querétaro patrullas, unidades de patrullas turísticas, así lo ha anunciado la secretaria de turismo en el Estado, Adriana Vega Vázquez Mellado. La secretaria de turismo estatal dijo que en una primera etapa serán diez unidades. Yo creo que va a ser por etapas y en una primera etapa estamos hablando alrededor de diez patrullas más o menos. Y mire, el presidente, el presidente municipal de Querétaro, Luis Navalle, el secretario de finanzas del gobierno estatal, Gustavo Leal Maya, firmaron un convenio de colaboración para la implementación de la firma electrónica avanzada en el municipio de Querétaro para que las y los ciudadanos agilicen sus trámites y se ahorren una lana al acceder a programas de acciones de gobierno, una lana o dinero. Estatal y municipal, incluso el alcalde, al igual que el secretario de finanzas del Estado, hicieron uso de su nueva firma electrónica avanzada para asignar el convenio de colaboración. Vamos con toda nuestra información en las principales. La Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro se comprometió con las operadoras de transporte público Crobusa que tengan un salario de 17 mil pesos netos, así como los bonos de productividad y puntualidad y como la prestación de guarderías. Ya se tiene listo el operativo de seguridad que se implementará durante el partido de Gallos Blancos contra León, que se llevará a cabo este viernes a las 19 horas en el Estadio Corregidora. El jefe de la oficina de la presidencia, Rodrigo Monsalvo Castelán, en representación del presidente municipal del Marqués Enrique Vega, encabezó la entrega de tabletas y puntos de venta como parte del programa Transformando tu negocio 2023 de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo de dicho municipio. Bueno, fue día de caos vehicular por accidentes, pero también por marchas, marchas por este día 28, que es de acción legal global a favor del aborto seguro. Y hay un medicamento que está en medio de la controversia. Hasta aquí la información más importante de Querétaro. Pase muy buena tarde. Recuerde seguir toda la información en Cuadratín Querétaro en nuestras diferentes redes. Que descanse. Nos vemos en la próxima.